Tenemos dos invernáculos, también tenemos un laboratorio escolar que lo inauguramos el año pasado, tenemos un proyecto articulado con el CIFAP, una producción de hongos comestibles, que bueno, ahora lo estamos reacomodando, lo tuvimos que evacuar rápidamente porque esos son materiales muy costosos, así que bueno, estamos en la producción de hongos, trabajo con el CIFAP articulado, también con articulación pedagógica en la parte de la universidad, estamos trabajando este año, queremos trabajar en terminar de llegar con esos acuerdos pedagógicos y también estamos pensando en función de esta problemática que tuvimos en la comunidad, comenzar también a trabajar con la reforestación de los bosques que fue afectado, pero bueno, son ideas que estamos trabajando en estos días que podemos estar todos juntos como docentes y analizando cómo va a impactar también cuando recibamos a nuestros alumnos, que muchos de ellos vivieron esta situación muy dramática de una manera bastante difícil con sus familias. Así que eso en relación a la oferta de Ducatimba, que lo pensamos desde nivel inicial, primaria y secundaria, porque nuestra escuela tiene la orientación de ciencias naturales. Así que estamos enfocados en eso y poder darle continuidad a lo que más podamos para que produzca también, no solamente hongos, también estamos trabajando con las plantas aromáticas y nativas del lugar. La educación rural es para elegirla, yo vivo en Trevelin, me domicilio en Trevelin por una cuestión de que la vivienda todavía no está terminada de refaccionar, la vivienda oficial está pegada al establecimiento y está dentro de estas cuestiones de edilicias que hay que terminar de refaccionar. Así que todos los días viajamos, porque el equipo docente viaja de Esquel todos los días, no tenemos ningún viático, hoy que me consultabas esto vos, no tenemos un viático extra para el tema del combustible, nosotros nos organizamos en grupo para subir, excepto el directivo que tiene que moverse independientemente. Todos los días estamos viajando entre las 7 y 8 de la mañana y nos vamos tipo 4 de la tarde cuando ya se va el último transporte con los estudiantes. Sí, la enseñanza y la proyección de un profesor o un docente rural está pensada desde el plurigrado, eso quiere decir que los agrupamientos tenemos por ahí primero, segundo y tercer grado, cuarto, quinto, sexto grado, depende de cómo esté la matrícula ingresante y permanente dentro de la institución. Pero sí, es una elección, porque bueno, de hecho también a veces por eso cuesta, generalmente en la ruralidad cuesta cubrir los cargos por esta cuestión que uno tiene que tener su propia movilidad para llegar a las escuelas. Así que nosotros solemos opinar entre los docentes que elegimos la ruralidad, que es puramente elección y vocación y ganas de llegar ahí para atender a esos estudiantes que están viniendo en esa localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!